¡Sí! ¡Ah! Lo mejor es que nos suben de nivel valió la pena si, valió la pena armas de energía le voy a subir armas grandes no menos poder por uso por ejemplo no, esto no medicina reparación reparación, si ciencia conversación de un punto para armas pequeñas y a ver acá resistencia por radiación mulo con esto, mulo por otro ¡Ay sí! ¡Sí! ¡Esto! ¡Eso necesito! ¡Lástima que no leí las demás! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me trabó el juego! ¡Ah! ¡Apreté el botón para dejar de grabar y el juego empezó a andar bien! ¡Estimulantes! ¡Estimulante! Voy a guardar porque esto es una pelea a muerte contra los supermutantes ¡Pum! 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 ¿Cómo no le dio? ¡Pum! ¡Lo maté! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡Se metí... ¡Dos juegos! ¡Se me salió ahora también! ¿Para qué? ¡Bueno! Parece que cuando guardo, se me sale el juego. Bueno, teniendo en cuenta que me están haciendo re mierda, se lo voy a devolver con la misma moneda. ¡Fuck! Cartucho, ametralladora, sí, ya sé. Ah, ahora tengo más espacio. Ubi. Voy a cortar mi ametralladora con esta ametralladora y sé que tengo poca vida. ¡No tengo nada! ¡Ay, me desequipé! ¡Me voy a hacer picadillo! ¡Bien! Me están haciendo mierda. ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Bueno, al menos estoy feliz porque sé que le gané. Y sé que voy a morir. ¿Lopse? Desgraciadamente, Lopse. ¡Oh, oh, oh, oh! Un disparo a la cabeza. No, no es imposible, querido. ¿Qué hice? ¿Por qué agarré carne de ratatopo? ¡Oh! Bueno, disculpen por esto que voy a hacer, pero me voy. ¡Ah! ¡Me voy! Me están haciendo mierda. Me retiro. Llegamos al Museo de Tecnología. Me retiro. Así es. Me escapo de los supermutantes. Porque no... Puta, mirá. Hay supermutantes acá también. ¡Darte, puta! Toma. ¡Ay, miren! Estoy hecho mierda. Bueno, acá estamos. En la biblioteca. Blah, blah, blah. Llegamos a la biblioteca. ¡Ay, pero no como yo quería! Está lleno de supermutantes. ¡Todo! ¡Ay! ¡Ay, cierto que esto es...! ¡Ay, esto no es la biblioteca! ¡El Museo de Tecnología! ¡Qué pelotudo! Acá tengo que buscar la antena para... ...reparar Radio Galaxia. O sea, que tenga más alcance. ¡Ah! Al parecer tengo que subir... Está un poco complicadita la cosa. O sea, tengan en cuenta... ...en cuenta, mierda. Que no tengo vida. Tengo muy pocas posibilidades de... ...pasar esto sin morir al menos una vez. ¡Ay! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Ay! Creo que vamos bien. Esperamos que haya disfrutado de la demostración. Si tiene alguna pregunta... ...dita un poquito... ...de la demostración. Voy a guardar por los dudas. Está mutilado. Sí, ya sé. No hay camas acá. Así que no hay... ¡Ay! No hay opción para... ...dormir. A no ser que aparezca la cámara... ...la cama milagrosa. ¡Uy, uy, uy! Estoy... ¡Ay! ¡Bien! Necesito Gansu a 50. ¡Excelente! No puedo entrar... ...porque necesito... ...lol. A ver... Bien, nos matamos. Estoy... ...con muy... ...muy... ...muy poca munición. ¿Por qué agarré carne de hormiga? ¿Por qué carajo... ...agaré carne de hormiga? Lo veo en un cacola quantum. ¡Ay! Esto... ...lástima que tenga... ...un solo estimulado. No, 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 ahora caminamos. ¡Ay! ¡Cómo odio! Cuando me dice que me falta... ...alguna habilidad. ¿Y esto qué es? Anotación del... No, no me importa esto. Esto... Terminal del planetario. A ver... ...ahí, bien. A ver qué me da. Desbloquear salida... ¡Ay! Eso, eso, eso. A ver... ...ahí, ahora puedo salir por ahí. ¡Ay, sí! Eso era lo que necesitaba. Necesitaba. ¿Y esto? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Qué es esto? ¡Ay! Sistema de cajón de torreta. ¡Ay! No lo puedo hackear. A ver esto. Me requiere llave. Bueno, por lo que yo bien... ...estoy viendo acá... ...no hay llave. ¡Ay! ¿Por qué no dispara? Me mató... ...el supermutante maestro. Un supermutante maestro... ...y no sé por qué... ...esta mierda, ¿no? Disparaba. Lo voy a matar... ...con el gordo. Así es. ¡Pum! ¿Murió? ¡Sí! Lo maté. ¿Ven? ¡Nadie me caga! Ay, ay, ay. No sé por qué dije... ...nadie me caga... ...si en realidad... ...todos me cagan a mí. ...no sé por qué dije... ...no sé por qué dije... Vamos Lo bueno es que esa habilidad de radiación Dice que hay Toma Hijo de puta Acá está La antena parabólica Virgo Ya la tenemos Y ahora tenemos que ir al monumento De Washington Y poner la antena ahí Y con eso Y repararla La Te maté